Bueno, pues en el menú de anotar nos vamos a encontrar en esta parte de detalle lo que es la nube de revisión. La nube de revisión va a añadir nubes de revisión a tus vistas para que las tengas ordenadas en tablas de revisiones en los planos. Entonces vamos a poderle poner etiquetas, vamos a poderle poner información importante y valiosa a las revisiones y sobre todo marcarla en nuestros planos. Entonces para esto voy a ir al menú de arquitectura y aquí con muro voy a trazar solamente un cuarto en esta parte y voy a trazar algunas puertas en un lugar, otra puerta en otro lugar y también arquitectura ventana y voy a colocar aquí unas ventanas. Entonces al tener ya aquí mi proyecto, le di un clic en modificar y al tener mi proyecto, voy a empezar a trazar algunas nubes de revisión que en el menú de anotar las voy a encontrar en la parte de detalles. No tiene comando, no tiene comando, tú se lo podrías agregar, ya hemos visto en algunos otros vídeos cómo agregarle comandos a las cosas. Entonces aquí cuando yo le doy un clic, puedo ponerle el boceto, hacerlo con línea o hacerlo con rectángulo. Esto es un decir solamente porque realmente van a salir las revisiones así. Entonces es un decir, si lo hago con línea, bueno pues estoy haciendo la línea yo de esta manera. Entonces ahí está hecho el boceto, puedo hacerlo con cualquiera de los otros, le doy paloma y ahí está mi revisión. Entonces aquí algo importante es que esta revisión aquí tiene una especie de nomenclatura o de código que yo no puedo poner ninguna otra. Tampoco le puedo escribir algo aquí. Ahorita dice número de revisión 1, fecha de revisión 1 y lo demás. Bueno, todo está bloqueado menos la marca y los comentarios. Entonces, si yo quisiera editar este boceto, yo le doy un clic y le pongo editar boceto en esta parte. Entonces vamos a ver dónde es donde se puede modificar esto, porque en editar tipo está bloqueado. Así que me voy a ir al menú de vista y en esta parte tengo las revisiones. En el menú de vista, en composición de plano, aquí van a estar las revisiones. No hay comando tampoco para esto, pero al abrirlo me despliega esta ventana y esta ventana lo que hace es que primero que nada te da las revisiones que tienes. Tú puedes añadir más, puedo añadir una, otra, otra, otra y el número de revisión te lo está haciendo numérico. Esto lo puedes cambiar a alfanumérico y entonces te lo va a cambiar a A. Entonces tú lo puedes cambiar alfanumérico. Si quisieras ponerlo aquí te lo va a cambiar en este orden. Entonces aquí tú le puedes poner la fecha. En este caso puedo ponerle 10 del 10 del 2021 a la revisión A. Aquí viene la descripción. Revisar. Aquí le puedo poner revisar abatimiento de puerta. De puerta. Aquí viene que si es emitida A. Aquí puedes ponerle emitida a Juan. Emitida por Daniel. Y tenemos que si quieres mostrar, aquí voy a ampliar un poquito esta ventana, que si quieres mostrar la nube y la etiqueta. ¿Sí? Entonces tú le estás llenando esta información. Aquí le puedes poner que ya está emitida a Juan, a Daniel. Ahí está. O la puedes dejar así. Entonces si la pones emitida ya está bloqueada. Ahora, aquí en esta parte tú puedes poner numeración por proyecto o por plano. Si lo haces por proyecto, todas las numeraciones, aunque sea en la planta alta, en la planta baja, en el plano de contactos, de apagadores, va a continuar con esta numeración. ¿Sí? Pero si la pones por plano, entonces solamente van a estar 1, 2 y 3 en el plano A. 1, 2 y 3 en la planta baja. 1, 2 y 3 en contactos apagadores. Pero bueno, eso ahorita lo vamos a ver ya que empezamos a generar planos. Entonces, aquí tenemos esta parte. Si quisieras personalizar la numeración, tú puedes crear un nuevo formato. En este caso, si yo edito el alfanumérico aquí en este lápiz, le dice editar secuencia de numeración. Aquí tú puedes cambiarle el nombre a esta numeración alfanumérica. Inclusive puedes ponerle un prefijo o un sufijo a la secuencia personalizada que Revit ya trae. Entonces, tú pudieras modificar estos valores si es que quieres hacer una nomenclatura o un código de numeración específico, alfanumérico en este caso. Pero también le puedo dar un clic al numérico y editarlo y entonces modificar cómo quiero los dígitos y dónde va a empezar. Así que puedo crear uno nuevo en este punto y yo puedo ponerle el nombre y decidir si es numérico o alfanumérico. Esto se sirve y puedes tener varias tipos de numeración. Entonces, ahorita voy a trabajar con estos que tengo aquí. Le voy a cancelar. Aquí también, esto es importante, la longitud del arco. La longitud del arco. Entonces, yo le puedo poner aquí, por ejemplo, punto 1, aplicar. A lo mejor no no está en cambio porque no hice, pero le puedo poner punto 05, aplicar y aceptar. Y este arco va a poder cambiar la longitud. Independientemente del boceto que tú le estés manejando aquí, porque aquí tú no manejas esta curva. A pesar de hacer esto o hacer un círculo, pues te quedaría el círculo así. Mira cómo queda este nuevo. ¿Ves? Por la modificación que le hice. Entonces, le voy a dar escape. Aquí le voy a dar nada más paloma para no poner ninguna otra. Entonces, ¿qué más le puedo hacer a la revisión? Ya está marcada. Se llama revisar abatamiento de puerta. El ordenamiento es el 1. El número de revisión es la letra A, emitida por Juan, emitida a Juan, emitida por Daniel. ¿Qué le puedo hacer? Le puedo poner una etiqueta. Y la etiqueta, para que aquí venga alguna información, lo voy a hacer desde el menú de anotar. Y en anotar yo tengo etiquetar por categoría, pero hay un detalle. Cuando yo toco esta nube de revisión, no aparece ninguna etiqueta. Me dice que no hay ninguna cargada. Entonces, aquí tienes dos opciones. Si ya tuvieras una nube, una etiqueta de nube de revisión cargada en tu computadora, le puedes poner que sí para irla a buscar. Cuando no la tienes, entonces le voy a poner que no. Y me voy a ir a Archivo Nueva Familia. Y en Archivo Nueva Familia, yo voy a hacer una familia de anotación. Aquí en esta parte voy a hacer una etiqueta genérica métrica en esta otra parte de la lista. Y en esta etiqueta genérica métrica voy a borrar este texto, porque este texto solamente es indicativo. Es solamente como de opciones para que veas cómo se genera la etiqueta. La voy a borrar. Lo primero que tengo que hacer es definir el parámetro y la categoría de la etiqueta. Entonces, al darle un clic aquí en esta parte, nosotros vamos a ir a buscar la etiqueta de nube de revisión. Aquí está. Esta es la etiqueta de nube de revisión. Le voy a dar a aceptar. ¿Para qué? Para que cuando yo mande llamar esa etiqueta tocando la nube de revisión, me la ponga. Por eso yo no puedo hacer una etiqueta de escalera, de espacio, etc. Tiene que ser una etiqueta que corresponda a lo que voy a tocar para que se ponga esa etiqueta. Entonces, etiqueta de nube de revisión le doy a aceptar. Y aquí hay dos opciones. Crear un texto normal o crear un texto de etiqueta. El texto normal se va a poner normal como cualquier texto. Ahí lo puedo escribir. El detalle es que al cargar la etiqueta, ese texto va a estar siempre. O sea, no va a estar parametrizado a ningún concepto. Entonces, el texto normal aquí no me va a funcionar. Me va a funcionar un texto de etiqueta. ¿El texto de etiqueta qué es? El texto de etiqueta manda a llamar un parámetro de las nubes de revisión para que se coloque automáticamente en las etiquetas. Eso es lo interesante. Así que le damos un clic aquí a texto de etiqueta. Le doy un clic aquí en la pantalla. Y aquí en esta lista yo tengo que asignar qué parámetro quiero que tenga este texto de etiqueta. Y a mí me gustaría que tuviera el número de revisión. Aquí le voy a dar a asignar. ¿Sí? El valor de la muestra, pues solamente es la muestra para que veas el tamaño como va a quedar. Le voy a dar a aceptar y ya viene el número de revisión. Oye, pero el tamaño te gusta. Bueno, pues aquí le puedes dar a editar tipo y puedes cambiar el tamaño a lo mejor a 1.5. Nada más hay que duplicar. Y aquí le voy a poner 1.5 mm. Y voy a ponerle aquí 1.5 aceptar para que tenga este tamaño de letra más pequeño. Vamos a suponer que esta es la etiqueta que me gusta, nada más con el número de revisión. Le voy a dar a archivo, guardar como familia. Y en una carpeta, yo lo voy a hacer en el escritorio, pero ustedes, en una carpeta que tengan ya armada de familias y sobre todo no nada más de familias, sino de familias de etiquetas, porque también puede haber familias de símbolos, familias de componentes, etc. Aquí voy a grabarla yo y le voy a poner etiqueta de nube revisión 1. Ahí está. La guardo, vamos a esperar ahí tantito, la guardo y una vez que esté guardada, yo le voy a dar a cargar en proyecto y cerrar, pero también puede ser cargar en proyecto. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Cargar en proyecto va a seguir estando abierta para poderle modificar cosas y cargar en proyecto y cerrar, la va a cerrar. Entonces a lo mejor ahorita, como todavía no sé si me gusta o no, pues vale cargar en proyecto. Entonces aquí ya se carga y al tocar esta etiqueta, al tocarla, ya me pone la letra A, que es, sí, le voy a dar a modificar aquí y tocando la nube de revisión es este número de revisión, porque yo mandé llamar esto. Ahora, ¿por qué aparece esta línea? Porque esta línea, la directriz está activada. Si yo la desactivara, aparecería sin línea y yo la coloco donde yo quiera. Entonces la directriz es esto. ¿Ves? Tú la puedes poner donde quieras. Ahora, si tuvieras más nubes de revisión cargadas, entonces todas se pondrían la etiqueta, pero sería un procedimiento diferente. Mira, si yo tuviera aquí en el menú de anotar otra nube de revisión, quizá en esta puerta, aquí, en esta parte, le voy a dar finalizar. Entonces esta, aquí viene el 5, pero realmente a lo mejor quería el 2. ¿Sí? Quería el 2 aquí. Entonces, si pongo otra nube de revisión, vamos a suponer que en una ventana, vamos a hacerlo aquí, le doy paloma. Entonces, esta nube de revisión va a ser la 3. ¿Sí? Y voy a hacer otra nube de revisión que va a ser esta esquina. Le voy a dar paloma y esta va a ser la 4. Ahí está. Entonces, ya cada una tiene su nube de revisión. Tiene también su orden, pero no tienen etiquetas. Entonces, yo puedo darle aquí etiquetar todo en el menú de anotar, en lugar de darle etiquetar por categoría. Y en etiquetar todo, aquí yo le puedo poner que las etiquetas de nube de revisión se activen y aquí decidir cuál es la etiqueta que quiero que tengan. Entonces, si tuvieras varias etiquetas cargadas, ahí te saldrían todas. ¿Sí? Entonces, etiqueta de nube de revisión, le voy a dar aplicar, le voy a dar aceptar, pero si la quiero con directriz, aquí le puedo poner con directriz. O sea, yo puedo ir marcando aquí que la quiero con directriz y le puedo poner la nube de revisión. Entonces, en esta parte inclusive puedes cargar más de un jalón, etiqueta de muros, etiqueta de puertas. Ahora, ¿por qué no hay de muros aquí? Porque no está hecha. O sea, aquí solamente van a aparecer las cosas que ya tengas cargadas etiquetas. Si no hay etiquetas de suelos cargadas, no saldría aquí. Si no hay etiquetas de muros, es porque no está hecha. Entonces, tendrías que hacer el mismo procedimiento que hice para generar la etiqueta de la nube de revisión para que te salieran todas las demás. Entonces, le voy a aplicar y aceptar. Y aquí, en esta parte, aparece mi etiqueta. Entonces, ahí por default le puedo poner yo la directriz. Entonces, aquí ya cambia, ya cambia esa información. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque esta le puse la A, esta, bueno, yo no le puse, sino que cuando la fui colocando, viene referenciada al menú de vista y a revisiones. Entonces, aquí es donde tenemos esa información de la tabla y es por eso que me las pone así. Ahora, si yo las cambio de numeración y la pongo numérico, numérico, ¿sí? Aquí lo puedo cambiar en esta parte. Puedo cambiar algunas, algunas otras no. Por ejemplo, las de puerta pueden ser numéricas, las de ventana pueden ser alfanuméricas. Entonces, le doy a aplicar y aceptar. Entonces, cambian automáticamente a numérico. Ahora, esta etiqueta, si yo le doy un clic, le puedo dar a editar familia para meterme de nuevo a editarla. Entonces, aquí hay algo interesante porque el número yo lo puedo dejar, pero también puedo darle crear texto de etiqueta y poner otro abajo. Poner otro abajo y le puedo poner emitida por, ¿sí? O fecha de revisión y le puedo dar a aceptar. Y entonces, a esta fecha de revisión, dándole un clic en modificar, le puedo poner el texto 1.5 y ahí ponerlo abajo. Ahora, puedes ponerle también un recuadro, si lo quieres poner con línea y pudieras poner un recuadro. O a estos conceptos le puedes dar a editar tipo y mostrar un borde, si quisieras que tuviera un borde. Ahora, aquí hay un detalle, ¿sí? Le voy a dar control Z. Aquí hay un detalle. Las dos tienen, cada quien, sus valores. Pero, ¿qué hubiera pasado si en uno solo querías que estuvieran las dos cosas? Bueno, pues lo voy a borrar, este texto de etiqueta y aquí en este, edito el texto de etiqueta y añado, añado la fecha. Entonces, ya pueden estar aquí ambas cosas. Le doy a aceptar y ya viven las dos cosas así. Ahora, oye, pero yo quiero que esté uno arriba y uno abajo. Entonces, con este círculo, tú lo vas moviendo hasta que se ajuste y tengas uno arriba y uno abajo. En editar tipo, le puedes poner el borde. Aquí le doy a aceptar y entonces guardo esta etiqueta, la guardo, se va a sobreescribir con la otra, la guardo, la cargo en el proyecto, sobreescribo la versión existente y sus valores de parámetros y entonces va a aparecer aquí mi etiqueta. ¿Por qué? Porque trae la fecha y trae el número. Estas no. ¿Por qué? Porque no les he definido todavía la fecha. O sea, yo tendría que ir al menú de vista, a revisiones y poner esta fecha, esta fecha, esta fecha, esta fecha y esta fecha. Entonces, así de esa manera nosotros podemos ir poniéndole información a nuestras etiquetas, sobre todo referenciadas a un concepto. ¿Sí? A un concepto. Entonces, ahí lo tenemos. Ahora, ¿a dónde van las etiquetas? Bueno, tú cuando hagas un membrete, cuando cargues un membrete en el menú de vista plano y por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con este membrete que ya viene aquí predeterminado. Bueno, cuando cargues tu membrete y arrastres el plano de planta nivel 1, aquí, pues vas a tener tus revisiones ahí marcadas. La 1, la 2, la 3. Pero lo interesante no es cómo se pasan las plantas. No. Aquí el tema importante es que automáticamente en el membrete se te llenaron estas informaciones de las revisiones. O sea, ya vienen por esta información que le estás colocando acá. Entonces, oye, pero ¿cómo le hicieron? ¿Cómo está parametrizado este membrete para que aparezcan aquí? Bueno, pues eso es porque la familia del membrete, al darle un clic, si acuérdense que esto lo han visto ya en videos anteriores, donde vamos a editar los membretes, pero o a crear inclusive membretes nuevos. Pero el membrete es una familia y la familia del membrete es como si fuera un blog. Un blog, a veces le llaman dinámico, pues que está parametrizado en AutoCAD, pero aquí es en Revit. Al editar la familia, entro y aquí ya le puedo modificar cosas. Pero sí me doy cuenta, esta tabla está hecha con una tabla de planificación de revisiones. Es una tabla de planificación de revisiones que incluso trae conceptos y aquí de este lado, en vistas, trae una tabla de planificación de revisiones y está mandando parametrizar estos campos. Número de revisión, descripción, fecha y secuencia de revisión. Por eso aparece esos campos ahí. Entonces, esta tabla, o sea, ¿cómo la ajustaron? Bueno, pues se vino de este tamaño porque realmente ahí ya venía anclada esta parte. Entonces, es importante ver que los membretes en el menú de vista te permiten cargar una tabla de planificación de revisiones con los campos que vas a querer y cargarla ahí. Entonces, ahí está metido en ese membrete. Si yo la borro, bueno, si yo la elimino aquí en esta parte y suprimir, pues ya no va a estar y al cargar en el proyecto, si en este proyecto 2, lo activo, le doy a aceptar, sobre escribir la versión existente y sus valores de parámetros, ya no estaría esta tabla. Entonces, al editar la familia, entro aquí y al darle vista, tabla de planificación y cantidades y al darle aceptar, voy a poder tenerla en esta parte, ¿sí? Y aquí pues lo que se hace es arrastrarla al plano. Se arrastra al plano, se carga y tú ya la vas montando como es que la quieres tener en esta parte. Así que es importante esa tabla de planificación de revisión, como es que ya vive aquí en tu proyecto y al cargarla, al cargarla aquí y darle a aceptar, pues ya va a estar sobre escribiendo la versión existente y sus valores de parámetros cargada. Y obviamente ahorita la tengo que ajustar, la tengo que abrir y tú le puedes modificar los parámetros. ¿Cómo? Bueno, pues aquí metiéndome a la edición, que obviamente sigo teniéndolo acá arriba. Si lo cerraste, bueno, pues tendrías que entrar a editar la familia. Entonces aquí tú vas moviéndole como quieres tener los conceptos en esta tabla de revisión, ¿sí? Entonces estos conceptos se pueden cambiar desde la tabla dándole doble clic aquí y tú puedes ponerle número nada más, por ejemplo, aquí y se va a modificar. Número, descripción y aquí le puedes poner fecha, ¿sí? Entonces estos conceptos se pueden cambiar. Oye, pero ¿puedo cambiar el orden de estos conceptos? Definitivamente si tú le das un clic, puedes meterte aquí a Campos Editar y tú puedes ir moviendo el orden, el orden de lo que quieres. Número, para abajo, para arriba, puedes ponerle emitida por, ¿sí? Se le puede cambiar el formato y la apariencia, el tamaño de la letra se puede ir modificando porque al tocarlo aquí viene el tipo de letra también. Nada más que aquí, ¿qué diferencia tiene, Damian? Esto, esto de cambiarle el tipo de letra aquí, tocando la letra A y modificándolo, hacerlo desde el menú de apariencia. Bueno, desde el menú de apariencia se le cambiaría a todo el título, a todo el encabezado, que esto es el título, esto es el encabezado y esto es el texto principal, ¿sí? Entonces es por eso que se puede cambiar. Pero tendrías que seleccionar aquí un texto que ya estuviera hecho afuera, ¿sí? ¿Cómo que ya estuviera hecho? Bueno, pues estos textos, al darle cancelar aquí, metiéndome a mi plano, son textos que al darle tú crear texto, tú tienes que darle, son estos que están aquí. Entonces, si tú quisieras crear un texto de 4 milímetros y que aparezca en las tablas de planificación, tendrías que darle crear texto, editar tipo duplicar, crear ese de 4 milímetros, ponerle aquí los 4 milímetros cargados, aceptar y en la tabla de planificación, ya en la apariencia, estaría la opción de seleccionar la de 4 milímetros. Entonces, esto obviamente ya me metí mucho al tema de las tablas, porque pues influye, pero lo van a ver en el tema exclusivo de tablas, ¿no? Porque pues vamos a ver clasificación, agrupación, formato y para qué sirve cada uno de ellos, ¿no? Entonces, le doy a aceptar aquí, le dejé lo que tenía aquí en esta parte, te digo, tú puedes ir ajustando cómo quieres que te quede esta tabla, ¿sí? Se puede ir ocultando cosas que no quieres que te salgan. Aquí, por ejemplo, en la tabla, si le doy un clic aquí y me meto a formato y editar, le puedo quitar en la apariencia la fila vacía antes de los datos y pues ya me va a quitar esa fila vacía, un cuadro blanco que aparece antes de los datos. Le doy a cargar en proyecto y cerrar, aquí le doy a aceptar, sobreescribir la versión existente y sus valores. Esta es la fila vacía, esta es la fila vacía. Entonces, se puede apagar. Sobreescribir la versión existente y sus valores de parámetros y ahí está. Entonces, está referenciada a la información que teníamos acá. Entonces, está muy interesante porque en el menú de vista, los cambios que hagas automáticamente van a estar ligados y si yo le pongo que esta ya es, vamos a poner el 2012, del 10, del 2021. Aquí le puedo poner revisar, revisar ventana o revisar ancho de ventana. Aquí le pongo el concepto. Esto es lo que decíamos de mostrar, que si no quieres que te muestre la etiqueta, pues ninguna. Si quieres solamente la etiqueta, le das un clic aquí y la nube y la etiqueta, pues sería en esa parte. Entonces, le voy a dar aquí a aceptar. Ahí ya se carga y ya tendríamos también esa fecha. Por último, aquí en el menú de vista, en revisiones, yo podría ponerle emitida, que ya está emitida por Juan. Le doy a aplicar y aceptar. Ahí está. Entonces, si no quieres que te salgan en el plano o quieres tener un plano de revisiones, tú puedes o pudiste haberle dado clic derecho duplicar vista con detalles y tener un plano de revisiones especial. Aquí le hubiera dado clic derecho cambiar nombre y en esta parte haberle puesto revisiones. Entonces, puedo en este ocultarlas. Si clic derecho ocultar en vista categoría, se ocultarían y en este otro estarían viviendo las revisiones. Esto es para que entonces en el plano, pues quizá no tengas esto o si lo tienes, bueno, tú decides cuál poner. La borré y puedes cargarla de revisiones aquí y aquí sí tenerlas. Entonces, esto ya lo puedes ir haciendo. Esto es un tip nada más de, para que tengas dos planos con diferente información. ¿Verdad? Entonces, pues la nube de revisión está súper interesante. Obviamente, también se le podría cambiar el color o el grosor de esta de esta nube. Por lo pronto, eso ya sería en el menú de VV, de VV y checar, estando aquí en la plano de planta nivel 1, en VV, en el símbolo de anotación, puedes buscar esas etiquetas de nube de revisión y cambiarle esa información. Entonces, se puede modificar el grosor, el color. Aquí en nubes de revisión, tú le das un clic aquí. Para empezar, aquí la puedes apagar o la puedes prender. Aquí la puedes poner tramada, o sea, como oculta. Yo aquí le pongo aplicar y en la nube de revisión le puedo dar un clic en modificar y se le pudiera llegar a cambiar el color. Si yo quisiera un color amarillo, rojo, le doy a aceptar, aceptar, aplicar y entonces se ponen rojas. Entonces, es VV del teclado. También lo pueden hacer por medio de modificar visibilidad y gráficos editar, estando en la planta en la que tú quieres. Y aquí en categorías de anotación, busco nubes de revisión de nuevo y pues yo podría modificarle el patrón, podría modificarle el grosor y podría modificarle el color. El grosor es del 1 al 16. Esto tiene que ver con, le voy a dar aplicar y aceptar, esto tiene que ver con el menú de gestionar, configuración adicional y grosores de línea. Y en líneas de anotación de este lado, bueno, pues tenemos que estos son los grosores del 1 al 16 y la cantidad de milímetros que tú lo puedes cambiar en cualquier momento. Entonces, si yo hubiera querido esa línea más gruesa, pues a lo mejor ahorita tiene el 1 y pues es 0.10. Y a lo mejor yo hubiera querido que tuviera el 4 que era 0.30. Entonces tenía que ir a modificar visibilidad y gráficos en esta parte. Después en categorías de anotación, buscar esa nube de revisión aquí en esta parte y ponerle un valor a lo mejor de un número 4, un número 6. O sea, darle a aceptar, aplicar y aceptar. Pues ahí está. No se nota tanto el grosor porque habría que activar las líneas de grosor que es acá arriba o en el menú de vista. Son estas que se llaman líneas finas. También lo puedes hacer con el comando TL del teclado. TL del teclado te va a indicar que se vean gruesas o se vean delgadas. Así que, pues ahí está el tema de nubes de revisión. Esperemos que les sirva para sus proyectos, que parametricen sus membretes, obviamente. Esto tendrías que ver nuestro video de parametrizar membretes para que veas cómo se hace un membrete desde 0, porque aquí en este caso yo agarré uno que ya venía hecho. Entonces, pues sería la cuestión de parametrizar el membrete. Yo ya no me metí más a fondo en la tabla. Obviamente podía haber hecho muchas cosas en la tabla, desde modificarle información. Yo podría haberle cambiado aquí en la tabla de planificación. Ocultar líneas, cambiar los bordes, quitarle bordes. Si es que no quisiera bordes ahí, entonces pude haberle cambiado esta información y solamente haberle puesto revisiones. Sí, y pues mucha información que estos sobre todo lo van a ver en el video de las tablas de planificación. Por eso ya no me metí más a fondo. Entonces, cargar en proyecto ahí, aceptar, siempre sobreescribir la versión existente, sus valores de parámetros y ahí ya cambió esto a revisiones. Entonces, ahí era un poquito más de formato para que me quedara tal cual. Y pues muchos de los membretes que cargamos ya quizá traigan, este por ejemplo no lo traía. En este caso, los membretes ya a veces traen esa información cargada. Cargué este nuevo membrete y mira cómo no salió nada. No salió nada porque no tengo ningún plano que me mande llamar revisiones aquí. En este sí, por eso aquí están viviendo estas revisiones. Pero en este membrete que volví a cargar, pues ya es independiente. Ya van a ser independientes. Pero bueno, este es el tema de revisiones de Revit. Esperemos que lo usen y están en el menú de anotar.